Sonido Master DJ Magic Boy Sonido Master Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tú no quieres nada Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tú Lloro mi corazón Lloro mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón Que no encontré su amor Lloro mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón Que no encontré su amor Siento una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloro mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón Que no encontré su amor Lloro mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón Que no encontré su amor Claro camino y yo recorrí Pintando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Cuando yo la vi partir Siento una pena porque te fuiste Siento una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloro mi corazón Y aquí me quedé triste 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 Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto, quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizá tú hayas ido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Hice más una vez, un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que eso era para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas por siempre hasta el fin A veces te olvido, más hasta que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel Por eso es que me voy, y no me das dolor, que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Víctor Gutiérrez y Gabriel Ramírez Hice más una vez, un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que eso era para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas por siempre hasta el fin A veces te olvido, más hasta que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel Por eso es que me voy, y no me das dolor, que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Los colombianos, levanten las manos Levanten las manos, levanten las manos Me inspiré con amor, me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra El chica y añoranzas, son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Baila esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia Mi hermano, tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baila esta cumbia, sabrosa, goza la cumbia Mi hermano, tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta Cartagena, Nerellini La Guajira, baila mi Colombia entera A tiempo, para que vuelvas A tiempo, para que regreses A tiempo, para que vuelvas A tiempo, para que regreses A tiempo, para que vuelvas Y digas todo lo que pasó A tiempo, para decirte que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor Y olvidé lo que sucedió A tiempo, para que vuelvas A tiempo, para que vuelvas DJ Magic Moi A tiempo, para que regreses A tiempo, para que vuelvas A tiempo, para que regreses DJ Magic Moi Quiero regalarte un anillo Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Un saludo más bien Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, no se puede Ay, olvidar a quien se quiere Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De lo que dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Te vas, amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Pero me duele que vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás En un cariño sincero jamás Vete olvidando De lo que dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Tanta que leña es tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar La escaleña con su caminar Me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor Que alguien cantó La escaleña con su caminar Me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor Que alguien cantó Mezclando en vivo DJ Magic Mike Y yo no sé a quién amar Y yo no sé a quién amar DJ Magic Mike Tanta que leña es tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Y yo no sé a quién amar La escaleña con su caminar Me hacen delirar Me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor Que alguien cantó La escaleña con su caminar Me hacen delirar Son rosa de un jardín de amor Que alguien cantó Estás escuchando a Sonido Master DJ Magic Mike Sonido Master